Creo que hablo por todos cuando digo que Dom es el personaje más memorable de todos los Gears of War, el carisma que derrocha, la sensación de hermandad que da, lo polifacético que es, o el simple hecho de mostrarnos el mejor desarrollo de personaje visto en un Gears of War. Dominic Santiago, al igual que todo Gears of War 1, es una figura rodeada de un aura de misterio para todos los nuevos jugadores. ¿Quién es? ¿Por qué está sacando a Marcus de la cárcel? ¿Cuál es su relación con él? ¿Por qué necesita a Marcus específicamente? Todas estas son preguntas que se nos van revelando a lo largo del juego, apenas en el primer acto, nos enteramos del juicio de Marcus, de sus problemas con Hoffman, y así se nos va revelando Lore. Pero si bien las preguntas principales se aclaran y a medida de que avanzamos desarrollamos cierta cercanía con Dom al profundizar en su vínculo con Marcus, persisten muchas preguntas alrededor de él, incluso podría parecer un personaje plano hasta cierto punto, al comienzo no es distinto de Carmine, o de Kim, pero cuando cae la noche y llegamos con los supervivientes tenemos la primera píldora que nos muestra algo más de Dom. La revelación de que Dom tiene una mujer es algo que a priori no resulta interesante, parece más un dato suelto que otra cosa dado que no se vuelve a tratar en todo el juego, pero viéndolo en perspectiva estamos ante un foreshadowing de manual, estamos ante la semilla que Epic Games plantó para darnos un excelente personaje. Las cosas se mantuvieron tranquilas para el bueno de Dom dentro de lo que cabe, claro, enfrentó varias Berserker, derrotó junto con Marcus al General Ram, y lo salvó mientras este destruía la hondonada con una bomba de masa ligera. Pero fue hasta el comienzo de Gears of War 2 donde retomamos el asunto de su mujer, Gears of War 1 nos dio la impresión de que si hablamos de Delta, hablamos de soldados implacables, que no se dejan amilanar por nada, que pueden anteponerse a cualquier adversidad, y sobre todo que son máquinas de matar sin sentimientos. Creo que es justamente por eso que es tan chocante que las primeras cinemáticas del juego, y después de un intenso combate, podamos ver a Dom tan afectado. El juego no lo hace de manera casual, no lo hace con subtexto ni nada, Dom nos hace saber de manera textual lo que siente, todo lo que lo aflige y lo cansado que está de las batallas. ¡Mierda! ¡Otra vez no! ¡La perdí otra vez! ¡Maldita sea! Marcos como un buen amigo lo apoya a su manera, pero Dom se está consumiendo por dentro. Podríamos decir que lo único que lo mantiene con vida es la esperanza de encontrar a su amada María, que como vemos, nunca ha abandonado sus sueños. ¿Estás despierto? ¡Dom! ¡Dom! ¡Joder! Es que te parte el corazón. Creo que es básicamente porque el juego se basa en cortar monstruos con una motosierra, pero si lo pensamos bien, en Dom podemos apreciar ciertos indicios de conductas depresivas. Lo está manejando muy bien, o bueno, más bien la vida lo está obligando a manejarlo bien, ya que sabe que Marcos lo necesita para completar la invasión a la hondonada y para derrotar a Scorch, claro, y esto lo mantiene ocupado, pero cada que Dom tiene un momento para respirar podemos verlo. Más avanzado del juego, Dom no pierde oportunidad de preguntarle a este cristiano que apareció en Gears of War 1 sobre María y si la ha visto, y el viejo sí que la recuerda. La cosa es que su grupo fue capturado por los Locust y llevados a trabajar en los campos de concentración de Nexus y un par de misiones antes vimos los efectos que puede tener la tortura Locust en los humanos, específicamente en uno de los soldados más duros de toda la CGO, así que esto no es nada alentador. Pero Dom claramente no va a perder la esperanza, está más cerca que nunca de su mujer en muchos años, por lo que no iba a dejar pasar esta oportunidad. Y Marcus, guiado por la promesa de llegar a Nexus y acabar con los Locust de una vez por todas, pues lo acompaña sin rechistar. El camino a través de Nexus es duro y finalmente llegan a una carretera donde pueden elegir si ir a Nexus y activar el radio faro que traería los refuerzos de la COG o ir a los campos de concentración a averiguar dónde está María. Mira, tenemos que cumplir la misión. No tenemos ni idea si María está aquí y cada... Yo tengo que saberlo, no tienes que venir conmigo, ¿está bien? Maldición, nos van a matar a los dos. Tenemos que llegar a la fortaleza y activar el radio faro. Eso es todo, Dom. Es todo por lo que hemos luchado. ¿Sí? Pues María es todo por lo que yo he estado luchando. Es mi esposa, ¿recuerdas? Entonces ahora vas a darle la espalda a todo el mundo, a los otros Gears con los que hemos luchado, a toda la gente que ha muerto. Lo siento, Marcus. Después de lo que hiciste por tu padre, pensé que lo entenderías. Esta escena me parece increíble porque la subtrama que nos han estado contando hasta ahora deja de ser subtrama como tal y se convierte en la principal. Marcus se hace duro y pone por delante la misión, pero Dom se pone aún más duro y le recuerda a Marcus que la única razón por la que sigue luchando es para encontrar a su amada. Y cuando Marcus le intenta recriminar a Dom, este le echa en cara a todo lo que Marcus hizo por su padre y a lo que llevó. Trama de la que si no saben, podemos tratarla en un próximo video. Pero el caso es que Marcus finalmente entiende a Dom y como su hermano decide apoyarlo hasta las últimas consecuencias y acompañarlo en su viaje. ¡Ay, maldición! ¡Dom, espera! Estos dos se abren paso por los campos de concentración, combatiendo incontables hordas de locust hasta que estos finalmente les dan un respiro y tienen la oportunidad de buscar a María. Y resulta que en la sorprendentemente avanzada base de datos de Nexus encuentran a María. Así que tienen que seguirse abriendo paso contra las bestias con el fin de encontrar a María. Y cuando Dom la encuentra, Dios, es que la ansiedad invade a Dom. La cosa es que finalmente la ve. María. María. ¡Ah! ¡Te amo! Pero Marcus nos confirma lo peor. ¡Tom! ¡Oh, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es lo que te hicieron? Lo siento mucho. Lo siento mucho, María. Intenté encontrarte. Dios, yo... ¡Lo intenté! ¡No! ¡Por favor, no! María. ¡Maldición soy yo! ¡Dominic! ¡Soy Dominic! ¡Marcos! ¡No! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer, hermano! ¡Ella! Dom, tranquilo. Lo siento mucho. Lo siento mucho, María. María. Y wow. Aquí es donde los hombres lloran, carajo. El encontrar a María tiene que ser de los sucesos más impactantes en la historia de los videojuegos. Cuando compramos esta escena, creo que todos esperábamos ver hombres hormonados partiendo monstruos con una motosierra y una historia épica. Pero nos terminamos encontrando con un pobre hombre que simplemente no fue capaz de salvar al amor de su vida. Uno no tiene que pasar por algo ni medianamente parecido para ponerse en los zapatos del pobre Dom. La desesperación y la tristeza son más que evidentes y que a alguien tan duro como a Marcus Fenix se le rompa el corazón de esta forma solo refuerza lo que estamos viendo. Dom hizo todo lo humanamente posible para salvar a su esposa, pero no lo logró. No sé si lo notaron, pero Dom ha tenido desde el inicio un tatuaje de María con un enorme corazón, lo cual hace más dura la situación. Dom quisiera aferrarse a ella y no dejarla ir, pero en este punto y viendo lo que aquellos monstruos que tanto odia le hicieron a su amada, solo le queda la decisión más humana. Matar a María fue sin duda el último acto que tuvo Dominic hacia con su esposa. Si él no pudo liberarla de los locos, liberarla de su muerte en vida era lo único que le quedaba por hacer. Y si bien él es un soldado más que preparado, que ha vivido de primera mano los horrores de la guerra sin fin, matar a su esposa, créanme que tiene que ser la gota que derramó el vaso de la cordura de Dom. Y lo único que le queda a este punto es lidiar con su dolor, es matarlos a todos. Aquí se cierra la trama de Dom, durante el resto del juego va a estar acompañando a Marcus a combatir a Scorch y hundir Jacinto como medida desesperada, así que no es como que tenga mucho tiempo para pensar. Igual esto es bueno, porque en un momento así, pensar debe ser de las últimas cosas que cualquier ser humano quiera hacer. Pero ojo, porque la historia de Dom no termina aquí. Me encanta la intro de Gears of War 3, porque no deja pasar la oportunidad de recordarnos el sufrimiento que está atravesando este mundo en general, pero de Dom sobre todo. Una vez tuvo un momento para pensar, quedó deshecho, bastó solo una escena para mostrárnoslo, y es que el abismo en el que cayó Dom debe ser infernal. Como dije antes, era evidente que su única razón para seguir combatiendo contra la amenaza era María, así que ya no lo hace por sí mismo, ya no lo hace porque persiga nada, simplemente está ahí apoyando como buenamente puede a Marcus y a los sobrevivientes sembrando tomates. Y es muy triste, porque si bien él no está en el estado en el que encontramos a María en Nexus, no dudo que en este momento Dom era un muerto en vida. Me encanta el trailer de Ashes to Ashes por lo disciente que es en cuanto a la situación de Dom. Él puede correr, pero no puede esconderse. Las cenizas de su pasado siempre lo van a perseguir, y la verdad es que sin razón para vivir, ¿por qué seguir peleando? Marcus, como siempre, es su última razón para vivir. Su hermano sigue ahí y tiene que acompañarlo hasta el final. Así que esta es la premisa que nos plantean en Gears of War 3. Y si bien no se habla textualmente, no dudo que el pobre Dom para este punto haya desarrollado alguna tendencia suicida o algo del estilo. Lo cual es brutal, porque en juegos de este estilo es algo que nunca se trata, y aquí, aunque sea un tema secundario, me parece que está bien abarcado. Gears of War 3 es un paso algo más tranquilo para el bueno de Dom. El protagonismo del juego se reparte entre más personajes, incluido Cole, a quien si quieren que le haga un video también, solo tienen que decírmelo. Pero lo importante para Dom llega cuando llegamos a Mercy, el pueblo natal de María. Aquí, Dom, después de mucho tiempo, se pone a hablar con su esposa. Quiere darle un último adiós, y no hace más que confirmar lo que todos ya sabíamos. Dom no tiene razones para seguir, e iba a encontrar más temprano que tarde la manera de escapar de su sufrimiento. María, siento no haberte traído a casa. Pero ahora estás con los pequeños, eso es estar en casa. Te veré algún día. Mira, Marcus está ocupado salvando al mundo de nuevo. Así que tengo que ayudarlo. Duerme bien, amor. Saliendo de Mercy, el equipo Delta se encontraba en problemas. Tanto los Locust como los Lambents los tenían sobrepasados y en desesperación. El equipo no daba abasto y sus opciones se reducían. Entonces, Dom decidió que si no podía vencerlos, se los iba a llevar por delante. En un giro del destino que ya nos venían anticipando, Dom preparó uno de los vehículos de los muchachos para inmolarse contra el enemigo. Cuando le dice a María que si jamás espero que esto acabara así, si bien no tiene sentido en un principio, hace mucha rima con las tendencias suicidas de las que les hablé. Porque sí, lo que Dom hizo fue una muestra de amor hacia su hermano Marcus y el resto del equipo. Pero también fue un acto de cobardía, ya que Dom en serio no quería seguir viviendo. Y encontró la oportunidad perfecta para que su muerte fuera por algo, para cuidar a los suyos. Pero en el fondo, él lo sabe y se lo confiesa a María. No iba a vivir mucho más. Tal vez ella lo pensaba así, pero quizás aún después de la guerra, Dom no tendría la fuerza para vivir sin ella. Por eso hace lo que hace. Y con su ya más que marchita y acabada vida, le da la oportunidad a Marcus de vivir la suya propia por primera vez. Oportunidad que si bien terminaría no aprovechando del todo bien, haría que valiera la pena. Llevaría consigo el recuerdo de su hermano por siempre y para siempre. Y transmitiría este amor a su propia progenie. Es por eso que aunque no lo conociera, JD debe estar muy orgulloso de portar el nombre de Dominic. Porque ahora, él tiene la oportunidad de vivir la vida que Dom no pudo tener. Dominic Santiago es un personaje fascinante. Y si algo podemos rescatar de la manera en la que fue escrito su personaje, es que deconstruye muy bien a los personajes rotos. Kratos de Grove War, Guts de Berserk y Ken Kaneki de Tokyo Ghoul son ejemplos perfectos de personajes rotos. Son personas a los que se los quitaron todo. La cosa es que, exceptuando a Kaneki, estos son héroes épicos que con base en su pérdida, logran darle un nuevo rumbo a su vida, encontrando su razón de ser en algo más grande que ellos. Kaneki es el más humano porque descubre su razón de vivir en la persona a la que ama. Pero todos comparten que si bien lo pierden todo y pasan por etapas muy oscuras en sus vidas, todos logran anteponerse a los golpes de la vida y salen fortalecidos de ello. Y en el caso de Kaneki, consigue su final feliz. Dom es diferente, Dom es algo más humano. Para mí, Dom es la respuesta a la pregunta, ¿y si no superas la pérdida? Dom es un claro ejemplo de la parte más realista y menos contada en la ficción sobre los personajes rotos. Y es que Dom, con sus tendencias depresivas y actitudes suicidas, nos muestra que no es tan fácil como parece superar esos golpes de la vida. Y más si fueron en lo más valioso que tenía. Dom es la cruda muestra de que cuando a alguien se le quitan las razones para vivir, pues quizás no quiera levantarse de ello. Dom tiene la fortaleza de hacerlo porque sabe que Marcus y el equipo lo necesitan y que quitarse la vida sería algo muy indigno. Pero eso no quiere decir que alguna vez haya superado la falta de María en su vida y que encontrando la manera de, como dijo Kaneki, morir a lo grande, no iba a pensárselo dos veces. A veces la vida se oscurece y quiere consumirnos. Y la ficción y la gente en general nos hacen ver que siempre hay una salida, que la vida es hermosa y que siempre va a haber una razón para vivir. Dom explora el otro lado de la moneda. Con Dom vemos que a veces, tristemente, no hay razones para vivir. Y lo mejor que se puede hacer es permitir que a partir de tu vida, completamente vacía y rota, alguien construya algo bello. Es una verdadera lástima que Dom no hubiera podido tener la perspectiva que ganó Skips con los años. Sin duda hubiera sido lindo verlo ayudando a Marcus a criar a JD, o verlo regresar en Gears of War 4. Pero Dom estaba cansado de batallar, de perseguir un imposible, y el irse fue, uno, su decisión, y dos, su regalo para la humanidad. Y aunque a día de hoy nos siga doliendo su pérdida, nosotros podemos aprender de él, podemos aprender de sus errores, entender que hay cosas en la vida que pueden derribar a un hombre. Pero también podemos entender que a veces el tiempo es la única cura de un mal que nos aflige, y que por más oscuro que se vea, siempre va a haber un nuevo amanecer. Vaya, sé que nadie me lo pidió, pero me moría de ganas por hacer este video hablando de Dominic Santiago. Siempre me pareció un grandísimo personaje y quería hablar de él. Además Gears of War es de mis franquicias favoritas de todos los videojuegos, junto con Call of Duty y Halo. Así que estaba ansioso por incluir este contenido en el canal. Sé que no es lo común y que probablemente tenga menos visitas de lo habitual, pero en serio quiero empezar a subir contenido de Gears más frecuentemente, al menos en lo que llega a otro juego. Así que si les gusta, por favor apoyenlo, porque si a mí me hace mucha ilusión hacerlo y a ustedes les gusta, pues tenemos la combinación perfecta. Y antes de que alguien lo diga en los comentarios, sí, este video tiene un extremo parecido con los videos de Jody Cartagena, y no es porque me quiera copiar de él, es solo porque sus videos y el formato que utiliza me encantan, así que pensé que sería lo óptimo para transmitir el mensaje que hoy les traía. Y no creo que yo diga este video, pero si lo ve, hermano, tus videos son joyas audiovisuales, son obras maestras, todas y cada una. Espero que no te moleste que imite tu formato. Y bien, pues, creo que ya me quedé sin temas para alargar esta outro, así que me despido, muchas gracias por ver el video, y nos vemos la próxima. Chau, 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 chau Gracias por ver el video.